Conocida la decisión de enviar a seis generales más a los diálogos de La Habana, las reacciones no se hicieron esperar. Vamos al sur de la ciudad con Natalia Minasco. Natalia, buenas tardes. Usted ha hablado con los integrantes del Frente Amplio por la Paz, organismo veedor de la atrega unilateral de la guerrilla. Cuéntenos qué han dicho ellos sobre este anuncio del presidente. Hola, Julieta. Buenas tardes. Pues líderes políticos y voceros del Frente Amplio por la Paz, como el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, celebraron el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el viaje de varios militares a La Habana que se incorporarán a la mesa de negociación con las FARC. Ellos afirman que esta decisión es muy importante para Colombia, ya que de llegarse a un cese bilateral al fuego definitivo, todo el país se verá beneficiado. El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de enviar a seis comandantes militares a La Habana para negociar un cese bilateral al fuego definitivo fue recibido con optimismo por diferentes sectores políticos. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, celebró la decisión y se refirió a las ganancias que tendría el país de llegarse a este gesto humanitario. Si eso se da, el primer beneficiario es el país, las comunidades, las propias fuerzas militares, los propios miembros de la guerrilla. Así que esta es una decisión que hay que tomar pronto, mientras lo hagamos de la manera más rápida, se salvarán más vidas, se podrá avanzar de una manera más segura a una solución dialogada del conflicto armado colombiano. Por su parte, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, afirmó que lo más importante es que durante su visita a La Habana los militares comprendan la conveniencia de aceptar un cese bilateral al fuego. Que es fundamental que esta comisión técnica que va a trabajar o que ya está trabajando el desescalamiento, coordinado por el general Flores, pero coordinado también del otro lado, donde está Joaquín, Gómez, donde está Romaña, donde están guerreros fuertes, entiendan la urgencia de desescalar y ojalá terminar esto en un cese bilateral. Según la congresista, el cese bilateral contribuiría a fortalecer el ambiente de tranquilidad que ha traído para el país la tregua de las FARC. Porque mantener esta condición, si no cesan las acciones ofensivas del ejército, es muy difícil. La mejor propuesta para Colombia es transitar de la guerra a la paz. Los líderes políticos destacaron la importancia de que se siga avanzando en los diálogos de paz. Ahora necesitamos que en la mesa se produzcan decisiones que sean satisfactorias para las víctimas y el país en materia de verdad, en materia de reparación, en materia de justicia, pero también que se pueda llegar a la paz. Esa es la operación difícil que se está buscándolo conseguir y en esto nosotros tenemos plena confianza en que lo vamos a lograr. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que la participación de los militares en los diálogos de La Habana es de suma importancia para el proceso y demuestra, contrario a lo que muchos han planteado, que las Fuerzas Armadas también están comprometidas con la paz del país. Mañana 3 de marzo estarían viajando estos seis militares a Cuba para sumarse a las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Está toda la información por ahora, Julieta, siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Y esta tarde a las 2.